En el Olímpico de Montjuic se enfrentaban el Español y el Real Zaragoza, partido que iba a teoría por la UEFA y por el descenso y que ha terminado con el Zaragoza en puestos de descenso y con el Español prácticamente diciendo adiós a UEFA. Todo esto lo ha contado Luis Alberto Vaquero. Vaquero, muy buenas. ¿Qué tal, Enrique Roberto? Buenas tardes. Pues al final se han repartido los goles y los puntos... No les vale casi ninguno, ¿no? No les vale casi ninguno, lo que pasa es que casi los dos han terminado agradeciéndole haber sumado un punto con el carácter a uno de ellos porque hemos aprovechado el partido. En la primera mitad ha habido muy pocas ocasiones para los dos equipos y estaba claro que en el momento en que se produjera un gol era cuando se iba a morir el partido. Eso llegó en la segunda mitad. Le falta gol al Español, ella ha marcado, venía de cinco jornadas sin marcar gol, cinco jornadas sin ganar, cuatro derrotas y un empate la semana pasada ante el Barcelona. Y es una de las mayores crisis que ahora mismo tiene el Español. Aparte, en el centro del campo se nota y de qué manera la ausencia... Está claro que falta juego en el centro campo, falta combinaciones en el centro campo y eso seguramente es producto de la falta del jugador más importante que es de la Peña en el centro campo. Porque todas las oportunidades que se había tenido el Español venían propiciadas de pases de... No, pero de la Peña hubo un rato de tiempo temporal que tampoco estaba y el Español jugaba un montón. Sí, pero... Se ha desactivado de una manera misteriosa. Pero se ha desactivado por completo, también hemos visto un gran tiro de guerra que quiso ser un poquito más protagonista que últimamente. Esta va a ser la mejor oportunidad del Zaragoza, el disparo de Gaby y la intervención en dos tiempos de... Muy bien, porque es un partido rápido, sucesivo y también ni que está ni atento a la jugada. Pues así lo intentaba el Zaragoza. Fue la única ocasión que tuvo en los primeros 45 minutos. Disfrutó de alguna más el Español que el Zaragoza, pero como decimos, le falta algo arriba al Español. El tamudo incluso fue sustituido en la segunda mitad, porque también se ha negado de la perquería. Esta es la ocasión más clara del Español. Ahí está la luz al final. Yo creo que intentó hacer algo imposible. Ahí me da la sensación que podía haber rematado con la derecha, porque venía en carrera y quiso golpear con la espuela a balón pasado. Eso es muy difícil, poder hacerlo con acierto. Aquí otro disparo lejano de Riera en la frontal y siempre acumulaba también muchos jugadores ahí en Zaragoza. Muy temeroso en los primeros 45 minutos y en este partido en concreto especulando con los resultados que se estaban produciendo en otros lados. Ahí el Recreativo estaba ya ganando y el Zaragoza está muy temeroso. No sabía qué hacer si saliera arriba por el partido. Yo creo que se equivocó al no ir a por el partido, porque este partido para ellos era muy importante. El empate para mí es un resultado malo para el Zaragoza. Y es que en la segunda mitad, tienes razón, Roberto se equivocó, porque vamos a ver cómo a raíz de que se encuentra ya por detrás en el marcador, es cuando el Zaragoza va a mostrar su mejor cara y su mejor versión. Esta es la imagen de la segunda mitad, el remate de Luis García, que se pierde muy desviado de la portería de César. Otra jugada en ataque ahora del Zaragoza, con la incorporación de los laterales, Zapater, juega con Oliveira. De espaldas a portería siempre tanto Oliveira como Ricardo Oliveira, pero le faltaba claridad de ideas ahí también al Zaragoza. Matusalén ha estado muy activo durante todo el partido, ha trabajado muchísimo junto con Pablo Aymar, también en el centro del campo. Los jugadores más destacados de Zaragoza, hoy han hecho un grandísimo trabajo de desgaste físico. Siempre dan golpeos de muy lejos, o sea, la portería demasiado lejos. Y este es el gol, fíjate, es una pelota que rola Luis García, se la pide Riera, Riera, vamos a ver una repetición, como levanta la cabeza y lo ve claro. No, no, yo creo que Riera quería centrar, es un centro chur, que al final se envenena y que coge a contratía a César, que tiene que correr hacia atrás y no llega nunca. Es un típico de España, es churro. No lo sé, a mí me da la sensación, a mí me da la sensación de lo que quería buscar. El gesto es un centro claro, él buscaba el centro, lo pasaba y le salió bien, demasiado bien. Bueno, pues da igual, vale lo mismo, también toca vale lo mismo, sea churro o el gol de pelea, vale igual. Bueno, por cierto, un Riera que no había sido titular en las cuatro últimas jornadas y hoy sí que... Yo creo que es en esta repetición, me había parecido que apreciaba... Bueno, nosotros decís que no, a mí me da la sensación, sí que me gusta. Es un golpeo con el interior de la pierna. Confirmamos que Vaquero es primo de Riera. Bueno, pues a partir de ese instante, cuando el español estaba... Si te mandó jamón, compártelo, eso sí, por lo menos. Hablaremos con el maratario. A la contra, porque el Zaragoza se había venido arriba, y Luis García tuvo aquí la portería setencia. ¿Cómo se falla eso? Es imposible de fallar. Buena jugada de contraataque, gran centro, y al final yo creo que falta de atención en el minuto final, en el momento final de rematar la portería. Qué pena, es bueno. Se tropezó. Se vino arriba el Zaragoza, y esta es la jugada polémica que da origen al penalti. No se llega a aclarar mucho en la repetición, hay una desde... Yo creo que es un paradón tremendo de... Sí, el jugador del Zaragoza que le daba en la cabeza... Aquí no se aprecia, aquí no se ve, aquí no se ve. No se ve, pero sí, por aquí ya en el brazo. Aquí ya está. Aquí sí se ve. Los brazos están ahí, entendidos, y por lo tanto penalti claro. Y perfecta la ejecución de Oliveira, acertó Cameni. Maravilloso, pero este golpeo es tan bueno, es al lateral de la red, y con fuerza es imposible para el portero. Bueno, pues el decimoquinto gol en liga de Ricardo Oliveira, para devolver la ilusión a los 2.000 seguidores que se habían desplazado desde Zaragoza, que están acompañando en sus desplazamientos, lo hicieron en Getafe, en Valladolid, lo han hecho ahora también en Barcelona. Seguido alguno está mostrando una muy buena cara la afición del Zaragoza, que está acompañando al equipo en todos sus desplazamientos. En este peregrinar, agónico, porque Zaragoza, a pesar de este empate, continúa en los puestos de descenso, porque era la victoria del recreativo. Iba a seguir disfrutando la... Luis García, se va bien de Marcos Rejón. Pues una muy buena ocasión, lo que pasa es que tuvo mucha ansiedad en el golpeo final, y se precipitó un poquito. Pero el regate es muy bueno. Hasta el último momento lo intentó Zaragoza, pero al final se iba a llegar con ese resultado de empate a uno, ese reparto de puntos. Le deja al español, con opciones todavía matemáticas, pero muy difícil de pelear por la UEFA, y al Zaragoza muy tocado. Hasta el último instante lo intentó el Zaragoza. Aunque aquí a Oliveira, yo creo que se olvidó de ir hacia la portería a intentar rematar su valor. Oscar, que entró en la segunda mitad sustituyendo a Pablo Aymar. Y como decimos, el Zaragoza te consigue un punto que le vale de muy poco, pero bueno, son 12 todavía los que quedan en juego. Y va a haber mucha liga todavía. Gracias, Vaquero. Saludos a Riera. 1-1, terminó la cosa, gol de Riera para el español, gol de Oliveira de penalti, a falta de 5 minutos para el Zaragoza. No convence casi a ninguno, y menos al Zaragoza, que termina la jornada otra vez en descenso.